Nosotras también están los tres Nos están los tres Es que es lo que era este parqueo Ya, es que otra no Ya, aquí está Dizzy ¿Viste? Evelyn, mira, ven Mira, esto es lo que hace tú nomás, ¿cierto? Le echa cloro, loco ¿Cierto? A todas las boletas, a todas las boletas le echa cloro Y desaparece, ¿no? Y desaparece Y le da, le da con el agua Sí, bueno Pero yo le echa a las bolsitas de la... Sí, bueno, mira ¿Para qué me cae yo? ¿Le echa a la barra? ¿Para hacer color? Es como que yo... O sea, taza Es como que, no sé Y a uno le dicen, le echa la boleta Pero el niño le echa la boleta Le echa las cosas de la... De las pilas Y a la boleta Me pongo que te quedo, que me mencionan lo es Tota esta cosa gaste 219.000 titán Y en el libre gaste 109.000 ¡Gracias!